A través de una carta publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco dio a conocer que no aceptó la renuncia que el cardenal Heinz Marx le presentó como arzobispo de Munich y Friesing. Como se recuerda, el purpurado de 67 años, miembro del Consejo de Cardenales que asesora al pontífice en la Reforma de la Curia y expresidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, presentó su dimisión el pasado 4 de junio tras reconocer su responsabilidad en la mala gestión de los casos de abusos sexuales por parte del clero alemán. En la misiva enviada al cardenal Marx, el Santo Padre reconoció que toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos e insistió en que hoy, esta no puede dar un paso adelante sin asumir esta situación. Asimismo, destacó que le da la razón al purpurado cuando define como catástrofe la triste historia del abuso clerical y el modo de enfrentarlo de la Iglesia Católica. Al respecto, el sumo pontífice afirmó que asumir la crisis, personal y comunitariamente, es el único camino fecundo, ya que según indicó, de un contexto así, no se sale solo, sino en comunidad. Del mismo modo, enfatizó que hay una necesidad de pronunciar un mea culpa ante errores históricos del pasado, aunque personalmente no se haya participado en esa coyuntura histórica. En ese sentido, el obispo de Roma señaló que es urgente ventilar la realidad en torno a los abusos y el procedimiento de la Iglesia ante ellos, y dejar que el Espíritu Santo nos conduzca al desierto de la desolación, a la cruz y a la resurrección, teniendo en cuenta que el punto de partida es la confesión humilde. Finalmente, el Papa Francisco exhortó al Cardenal Marx a continuar como arzobispo de Múnich y Friesing, y le dijo que si viene a él la tentación de pensar que no lo comprende porque no acepta su dimisión, que piense en lo que sintió Pedro cuando quiso renunciar delante del Señor, y él le dijo, pastorea a mis ovejas.